¡Que aguante Mariano! ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿Y qué les parece, qué tiene Mariano que ustedes se vienen de Buenos Aires a su ciudad natal para alentarlo? Y el cariño que lo brinda, aparte yo tengo sangre enterriana y tengo todos mis tíos, mis primos, así que es un clásico venir dos, tres veces por año acá, y más esta fecha especial. ¿Lo estábamos esperando a este? Sí, fundamental, lo estábamos esperando para que llegue el día, ansioso. ¿Qué es lo que no puede faltar en una jornada de TC? El ferné, el asado, el contraste con amigos. ¿Se quedan todos en la jornada acá, campan y todo en el autónomo? Sí, yo no porque tengo todos mis tíos y mis primos para visitar, pero mis amigos se quedan todos, desde ayer que están. ¿Les puedo preguntar cuánto les cuesta a ustedes este fin de semana en Paraná con el TC? ¿Sacaron la cuenta? Y arriba de los 200. ¿Vale la pena? Vale la pena, para venir al autónomo no tiene precio. Aparte son tres días que vos lo debidís y no es mucha plata. ¿Y mañana cuando Mariano esté ahí arriba? Arriba del podio, te olvidás. Ya está, te olvidás. Mirá quién te firmó la remera. Mariano Warner, el campeón de Paraná. ¿Cuándo? Este año, al principio. ¿Esta remera no se lava? No, no se lava nunca. No te voy a preguntar de quién sos hincha porque ya es obvio. Soy Mariano Muerte, soy yo. ¿Qué significa para vos una jornada de TC como la de hoy? Y algo único porque hace bastante que no se viene a Paraná. Espero que se vuelva a repetir el... Acá corre acá en Paraná. ¿Qué sentís cuando escuchás el rugir de los motores ahí en la pista? Sí, te sentís el corazón a muerte. ¿No? Qué buena emoción, eh. No sabes si va más rápido, el motor de Mariano Warner o tu corazón. El corazón es mío. ¿Y hoy qué haces acá? ¿Qué te toca? Hoy vamos a estar acá haciendo previa y todo y vamos a compartir con familia y todo y vamos a pasarla linda. ¿Qué se trae al autódromo para pasarla bien? Asado, cerveza, fernet y más cosas. ¿Y amistad? Amistad siempre. ¿Qué se trae al autódromo para pasarla bien?